Capital. A esta hora nos vamos a conectar con nuestra compañera Yarisol Quintero, ya está en Fuerte Tiuna. Bien, gracias por el contacto. Me encuentro justamente en el Liceo Ecológico Bolivariano Nacional, General en Jefe Alberto Müller Roja, ubicado en el Fuerte Tiuna, en Caracas. Vamos a conocer de inmediato el primer boletín oficial de lo que es la Operación República, en la vocería del Almirante en Jefe Remigio Ceballos Hichazo, Comandante Estratégico Operacional. El Plan República se está realizando de manera satisfactoria en todo el territorio nacional, cumpliendo las instrucciones precisas de nuestro Comandante en Jefe, Nicolás Maduro Moro, para apoyar, como órgano de apoyo al Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral, regido por la doctora Tibisay Lucena, con quien he mantenido contacto permanente. Y bueno, estamos cumpliendo las instrucciones, tal cual como lo establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales, cumpliendo las instrucciones precisas de nuestro Consejo Nacional Electoral. Hasta el momento, todo se está desarrollando, estamos desplegados, desarrollando con total normalidad. Ahora nosotros tenemos el despliegue nacional, como estuvo planificado. Todo nuestro personal, inclusive en los sitios inhóspitos, sitios más lejanos, estamos allí trabajando y pendientes de todos los detalles y de la actividad durante todo el día. Por eso vamos a hacer un monitoreo permanente y el llamado a la invitación a todo el pueblo venezolano a votar. Estas son unas elecciones muy importantes porque van a permitir el ejercicio de, bueno, la supervisión de la acción gubernamental local. La invitación a votar. Es parte de toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que también estamos haciendo ejercicio del derecho al voto. Ese derecho al sufragio es la forma fundamental para el ejercicio de la soberanía de Venezuela. Bien, escuchaban entonces declaraciones del almirante jefe Remigio Ceballos Hichazo, quien se encuentra en este Liceo Ecológico Bolivariano Nacional, Alberto Mío Le Rojas, en el Fuerte Tuna, donde destacó que ha hecho diferentes supervisiones a través de diferentes centros de votación y todo el proceso se ha desarrollado en total normalidad. También hizo un llamado y destacó la importancia de ejercer este derecho al sufragio y llamó al pueblo venezolano a participar. Es la información que se tiene a esta hora desde este centro de votación. En este operativo especial Voto 2018, el pueblo decide y con ella retornamos a los estudios. Adelante. Adelante. Adelante.